el peligroso juego de la propaganda en el discurso de petro columna de alejandra carvajal pretes para semana el escenario político colombiano se ha convertido en un laberinto de palabras en el presidente pretende disfigurar la verdad sino en todo en la mayoría de los casos si la verdad fuera una mujer dentro la golpearía cotidianamente se aprovecharía de ella y le desfiguraría la cara gustavo petro como un mago que juega con la percepción del público utiliza una estrategia comunicativa que recuerda peligrosamente la propaganda de joseph goberts el maestro de la manipulación nada el presidente entró a pan por consolidar su poder ha tejido una vez de propaganda que se asemeja a la que goberts implementó en alma en la alemania nazi el discurso petro utiliza el siguiente libreto que es lozo para así reconocerlo con mayor facilidad exageración y distorsión petro utiliza la exageración y la distorsión de la realidad para crear una imagen negativa de sus oponentes y construir una narrativa favorable a su causa se va a ver de la manipulación de arte la tergiversación de hechos y la creación de enemigos ficticios para generar miedo y desconfianza en la población 2 ataque constante y hostigamiento petro y sus seguidores como un ejército de troles digitales atacan sin descanso a sus críticos utilizando el insulto la descalificación y la infamación como arma de guerra se valen de la intimidación y el hostigamiento para silenciar a quienes se atreven a cuestionar su discurso tercero repetición constante de la mentira petro repite una y otra vez sus mensajes sin importar si son verdaderos o falsos la repetición constante como un mantra que se graba en la mente en público busca convertir la mentira en verdad cuarto identidad invertida petro utiliza la estrategia de la identidad invertida acusando a sus oponentes de lo que él mismo hace se autoproclama víctima de la persecución política mientras el mismo ataca y silencia a sus críticos 5 influencers pagos y bodegas de desinformación petro implementa una estrategia de propaganda que se basa en la utilización de influencers pagos por el gobierno y la y en la creación de bodegas de desinformación estas bodegas se dedican a escondir información falsa y a manipular la opinión pública en las redes sociales la estrategia de petro como un virus que se propaga en esos escenarios se alimenta de la desinformación y la manipulación busca crear una realidad paralela en la que la verdad se distorsiona y se adapta a su narrativa el peligro de la propaganda de petro radica en su capacidad para incluir en la opinión pública generar polarización y erosionar la confianza en las instituciones democráticas la utilización de la propaganda como herramienta política no es nueva petro utiliza la misma estrategia de goberts y ya sabemos en qué paro es uno de los ataques más bajos que pudo observarse en las redes sociales fue de los bodegueros que están a su servicio tratando de menoscabar la integridad de las cortes particularmente de la constitucional señalando la de tramposa y poniendo en duda a su transparencia e independencia una entrevista dada recientemente por el presidente de la corte constitucional fue la materia prima para que las bodegas actúan empezar a deslegitimar la y con su discurso de odio incitar a las personas del común que inocentemente leen sus comentarios en redes a poner en entredicho a la corte y sus decisiones en semanas anteriores petro en la alusión al presidente de la corte suprema en un acto de clasismo puro manifestó que no entendía cómo podían existir a prodescendientes conservadores a las periodistas de colombia las llama muñecas de la mafia y a las que gritan fuera petro asesinos todas estas acusaciones petro las hace de manera completamente deliberada con la finalidad de transgredir nuestra democracia para instalar a su acomodo un modelo económico y social castro chavista como a él le gusta una receta que no ha funcionado en ningún país y mucho menos lo hará en colombia los únicos que se benefician de ese tipo de procesos antidemocráticos son los dictadores y sus sesquitos pareciera que petro quisiera convertirse en uno pero mientras las boigas escupen odio hay millones de colombianos que queremos un mejor vivir para nuestros compatriotas bajo los preceptos constitucionales que conocemos no permitiremos que nos arrebaten el estado de derecho y por más que tengan el poder ejecutivo el legislativo y el judicial los órganos de control y los medios de comunicación serán un contrapeso implacable para defender la democracia en colombia